mmm 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 wow vale vale pues que mas buenas a todos chicos y chicas y estoy con un nuevo video vale que no funciona voy a cortar y es que después vaya a primer nivel obviamente vale wow ya estas cosas que es no nada ya esta una patada hay algo que tengo que hacer wow y ahora si puedo ya voy a ver que ya acabo del nivel eh no entendi nada voy a ver vale si si ya ya para divulgar creo que es el video mas mierda que he visto vale muy bien bueno pues aquí no sé que tengo que hacer no sé no sé no sé tío yo lo he explicado todo no sé si no lo he explicado vale que tengo que hacer que tengo que hacer hola 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 no no sé ya no sé no ya he visto en youtube pero no ya no recuerdo no casi intento más y ya me ringo y estamos en el nivel 6 vale 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 ¿Eh? Vale, pues. Vale, pues. Vale, pues. Entonces intento más y ya acabo. Ahora bien, siempre sube. Vale. 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 todo esto, todo esto, vale, pues arriba a las K9, ya esta, me puede superar, voy a dejar el link de este juego, adiós.